¡Un gran saludo maravilloso para mis amigos del programa Canto Antiguo Internacional! ¡Siempre con el popular Hualpa Guajai! ¡El rico! ¡Mamayay mama! ¡Vamos a bailar justamente con todo el público maravilloso del rico Perú! Cada vez más cerca de los corazones peruanos, más vigente que nunca, la primera voz de San Mateo de Huanchor, Rosita, Rosita Cordero. ¡Peregrina del Rima! Lindo paisanito, a mi me fuerza, ¿por qué no me miran tus ojos? ¿Por qué no me besan tus labios? ¿Por qué no me abrazan tus labios? Lindo paisanito, seguro que estás pensando, aquí en mi camino, bailando, eso no lo piensas paisanito, todo el piso le hago. Lindo paisanito, a mi me gusta, así, así disfruta, bailando, gozando, vamos arriba la gente hermosa de Tacna, eso sí, Arequipa, Moquegua, mis hermanos de la ciudad imperial del Pusco, vamos arriba. ¡Jarana, jarana, jarana, guanchurina! Arbolito verde en el sara, que bonito va su creciendo, si se quiera para que florece, ahorita mismo te aportará. Arbolito verde en el sara, que bonito va su creciendo, si se quiera para que florece, ahorita mismo te aportará. ¡Ahora! 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 Siempre con cariño, para mi tierra dinta, San Mateo de Guanchor, vamos a Antonio Baldeón. ¡Ey, ey, ey, ey! Ay tú no sabes lo que es querer, ay tú no sabes lo que es amar Por eso piensas que mi corazón ahora tiene otro querer Ay tú no sabes lo que es querer, ay tú no sabes lo que es amar Por eso piensas que mi corazón ahora tiene otro querer Vamos a zapatear, así, así, zapateadito, mira que bonito, zapateadito Gracias al cariño de nuestro hermano Isaac Sarmiento Vamos Rosita Cordero, seguimos adelante haciendo historia Estas zapateaditas, dos, 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 vamos a seguir Para todos los guanchurinos y para el chitano, para todos mi querido Perú Vamos bailando, vamos gozando, vamos gozando, vamos gozando, eso sí, eso Esa voltecita, Rosita Cordero Se baila así, se goza así